Hola, ¿qué tal? Soy Ranul Samson. Estás viendo el canal Conciencia. Son consejos, vitaminas, píldoras diarias para mejorar tu vida. Bueno, la idea de hoy, la vitamina de hoy para el alma es una idea extraída del curso de milagros que es sensacional. Y dice así, libero al mundo de mis creencias de cómo debería ser. Libero al mundo de mis creencias de cómo debería ser el mundo. Bueno, es muy curioso porque muchísimas personas están juzgando el mundo y cada vez que juzgan el mundo, las personas que viven en él, lo que están haciendo es condenarlo a seguir siendo lo que es, es decir, a ser un fiel reflejo de esos juicios. Es muy curioso porque en realidad el mundo no existe por su propio lado. Con esto no estoy diciendo que no exista el mundo, que es un lugar estupendo en el que está. No existe por su propio lado. No existe por su propio lado quiere decir que en realidad no puede existir independientemente de nosotros. Es decir, que no puede existir per se, únicamente per se sin nosotros. Así que si olvidamos esta relación entre nosotros y el mundo y tratamos de cambiar el mundo y nos olvidamos de nosotros, es decir, no hacemos ningún cambio, ninguna mejora, ningún cambio de percepción en nosotros, ese cambio está condenado al fracaso. No se puede cambiar la sombra de algo si no cambiamos ese algo. Es decir, básicamente el mundo, las personas están obsesionadas en cambiar la sombra, pero no lo que proyecta la sombra, con lo cual no pueden solucionar ninguno de sus problemas. Y deberíamos empezar a entender de que el mundo no es algo independiente, que la independencia no existe en todo el universo, que todo es correlación, que todo está unido, ¿verdad? Y que nosotros estamos unidos al mundo y el mundo es un fiel reflejo de nosotros. Si queremos cambiar algo en el mundo, lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Porque si queremos cambiar la sombra, pero no lo que proyecta la sombra, eso nos va a llevar solamente a la frustración y al sufrimiento. Bueno, esta es la idea principal que quería comentarte hoy, esta vitamina, libera al mundo de las creencias, de cómo debería ser el mundo, porque básicamente me encuentro con personas que están obsesionadas en que el mundo cambie, en que el mundo sea mejor, pero no ellas. Es decir, se olvidan de hacer un cambio personal, de hacer una mejora personal, de hacer una transformación, un cambio de percepción, de mentalidad, de valores, de conductas. Y hasta que eso no ocurra, el mundo no puede cambiar, porque el mundo es un reflejo de todas las personas que estamos viviendo en él. Así que lo que tenemos que empezar a pensar es que la independencia no existe, que la separación no existe, es una fantasía y cuando borremos esa idea de nuestra mente, la idea de la separación, entonces empezarán a resolverse todos nuestros problemas. Así que hoy termino con esta idea sacada del curso de milagros, que es libero al mundo de las creencias de cómo debería ser. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si te gustó, ya sabes, de aquí debajo hay unos botones para que lo compartas y para que te suscribas también a este canal conciencia. Muchas gracias.